Contribuir a levantar fallas cada vez más sostenibles es lo que buscan estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Su propuesta, utilizar la paja del arroz para construir los dinots imprimiéndolos con tecnología 3D. Nunca hablamos, a lo mejor de sustituir, pero sí de aportar nuevos materiales que sean mucho más respetuosos con el medioambiente. Y lo primero que pensamos fue, precisamente por la particularidad que tiene Valencia, que está al lado de los arrozales, utilizar la paja de arroz, que es un residuo agrícola muy económico y que pensamos que puede ser viable para este proyecto. Un proyecto que sigue despertando el interés tanto de las comisiones falleras como del Ayuntamiento de la Ciudad. Volemos donar soporte desde el Ayuntamiento de Valencia, estamos haciendo un seguimiento, una reunión más que hemos tenido ya en estos años para conocer la evolución del proyecto y a partir de ahí estudiar vías de colaboración. Además de los ninots, la paja del arroz se presenta también como una alternativa para los castillos de fuegos artificiales. Una empresa de pirotécnica, un fabricante, se puso en contacto con nosotros porque las carcasas están hechas de plástico y esto ya se tiene que sustituir, no se puede echar plástico al aire que luego cae al suelo. Entonces nos llamó muchísimo la atención que se pusiese en contacto este fabricante muy importante para ver la posibilidad de hacerlo también con paja de arroz estos envases. Dos ejemplos de cómo la investigación tendrá un papel fundamental en las fallas sostenibles del futuro.